¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero muy contento, muy contento, saludar a toda la gente linda, a toda la gente de las redes sociales de Banda Max, muy contento porque estoy produciendo un disco nuevo completamente de música de banda que la gente ya extrañaba. Porque, bueno, saqué el disco de Javier Solís en la entrevista pasada que me comentaste tú, mi estimada Liz. Sí. Y ahorita estoy promocionando el tema de Esclavo y Amo. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene tu boca. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Como dices tú, cuando encuentras quién funciona, pues ya no lo sueltas. Dices, este combina conmigo. Sí, fíjate que yo creo que en esta carrera uno prueba con otro director musical, en otro estudio de grabación, pero no, a fin de cuentas yo creo que es una química, es una química. Y vuelvo a retomar esa misma química, ¿no? Como te comentaba, como los temas número equivocado, quién te dio permiso, por qué te vas, evidencias. Todos esos temas con el mismo arreglista, con el mismo director musical, en el mismo estudio donde grabé esos temas. Entonces ahorita estoy muy emocionado, mi estimada Liz, porque estoy grabando un disco completamente de calidad, porque el público exige calidad. A todos los fanáticos de Saúl del Jaguar quiero mandarles un fuerte abrazo, un beso muy grande a todas las chicas lindas que siempre están al pie del cañón. Es un mérito mucho mayor, que sabemos que a todos nos está pegando de alguna u otra manera, pero tú no has dejado de lado esta carrera que tanto amas y le has puesto todo el corazón. Y dices tú, no, pues es que las fans, es que tú eres bien lindo con tus fans, por eso tienes uno de los clubs más fieles. De verdad que siempre están ahí en las redes de nosotros como canal, en nuestras personales. Tienes un club de fans y varios clubs de fans súper fieles a ti. Sí, fíjate que por ahí estuve hace, yo creo que un mes, un mes y medio, en las instalaciones de Banda Maxx. Y bueno, se comunicaron por medio de FaceTime, todas las fanáticas, a todos los clubes de fans, no puede incluir solamente a uno. Tenemos muchos clubes de fans que siempre están apoyando la carrera y siempre están pendientes de qué es lo que sacamos nuevos. Y que estén muy pendientes porque vienen cosas muy, muy padres de Saúl del Jaguar. Oye, pero por lo pronto quiero aprovechar, ya que andamos como es esa ahorita, pues que las fiestas de sembrinas y la comedera y que, pues como quieran que estemos en casa y que no podamos hacer esa fiesta grande como otros años, la comedera no para. Y dime tú porque el hashtag del día de hoy es el recalentado sabe mejor con. ¿Cómo te gusta más el recalentado o qué es lo que acostumbras? Soy muy comelón y soy muy comelón. Yo creo que el hashtag el recalentado sabe mejor en el pozole. ¡Ay, qué rico! Sin duda, yo creo que cuando hay pozole, al otro día te levantas, lo recalientas, te lo comes, una delicia. ¡Hasta se me hizo agua la boca! Se me hizo agua la boca entre el pozole y los tamales. ¡Qué cosa tan deliciosa! Dime que no los tamales ya en el comal. Así tostadices. Así volteaditos con una salita roja picante riquísima y bueno. ¡Ay, no, no, no! Espero que todos disfruten el recalentado y que, bueno, se la pasen muy bien este 24, 25 de diciembre, este 31 de diciembre. Que haya mucha paz, que haya mucho amor, que haya mucha armonía y sobre todo mucha salud en todos sus hogares. Así será igualmente para ti. Te mandamos un beso enorme. Sabes que te queremos mucho a ti y a todos en casa. Están en nuestras oraciones, mi jaguar. Claro que sí, mi gente. Linda, buenos días, Pantamal. Te mando un saludo muy especial. Les deseo una muy, muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Besos! ¡Besos!